¡Suscríbete al canal! El torneo intermedio de comunicación a partir del próximo sábado, de este sábado en 8, arrancará ya la liguilla. Este sábado se darán partidos que están pendientes de la jornada 1, 2 y bueno, esperemos que le vaya bien al equipo de este berrio. Ya estamos calificados, pasamos como tercero de grupo, solo por debajo de Televisa de Vallevisión y también del equipo del mañana, que fue el que nos ganó con un marcador de 10 por 8 la jornada pasada. Y bueno, esperemos que ya este sábado vaya mi compañero Erick Méndez porque ha estado falto, indispuesto, no ha podido llegar, ausente. Ha faltado ese olfato goleador del cual presume que jugaba en las fuerzas básicas del Veracruz, ahí en Veracruz. Ahorita está jugando aquí en los Estados Unidos, pero con un equipo también de fútbol amateur, de personas de la tercera edad. Pero vamos en un momento más ya con la información deportiva. Hablando de fútbol, ya está a punto de darte el primer encuentro de la selección mexicana con José Manuel Chepo de la Torre al frente. La noticia es que hoy ya presentará la primera convocatoria. Llegó la hora para el Chepo, flamante técnico nacional. Dará a conocer hoy su primera lista de convocados, la cual será solo de acercamiento. Para una semana después, dar a conocer a los jugadores que participarán en su debut en el juego de presentación ante Bosnia, el miércoles 9 de febrero en el Georgia Dome de Atlanta. ¡Gracias!